¿Qué es Jordano? En el draft Hizo todos los esfuerzos Por pichar aquí Iba mucho al estadio, no lo dejaban Nunca lo dejaron pichar aquí Lamentablemente no pudo lanzar aquí Pero ¿Qué te digo? Las Águilas están muy aturdidas con esto Aunque son dos jugadores Que no estaban jugando Las Águilas es una familia donde Los jugadores se mantienen En contacto con nosotros Por ejemplo, aquí no ha tirado una nunca Del Invertance, pero Del Invertance está yendo a los Juegos Va mañana, el martes Santiago, son esos muchachos Que se mantienen en contacto con el equipo Jordano Me mandaron hace un rato una foto de él Con el uniforme de Las Águilas en las graderías Del estadio, el año pasado Fue la única vez que se pudo poner el uniforme de Las Águilas Es algo aterrador Esto tiene que ponernos a reflexionar Porque no hace muchos años Que ocurrió los dos Cartaveras Ya se van sumando cosas Al béisbol dominicano Que ustedes conocen Muchos jugadores ya que han fallecido En la carretera Los equipos de Estados Unidos No entienden que el mejor escenario De los peloteros es el estadio No sé si eso lo voy a poner a pensar Entonces Duro para Dos talentos El caso de Andy Que viene de Corea Estaba sin trabajo De una operación Él estaba pasando por un momento difícil Porque estaba sin trabajo Y cuando estaba buscando trabajo Se lesiona con nosotros Jordano ya Como ustedes saben Era una estrella de Grandes Ligas Muy difícil Muy difícil Es algo muy Veo aquí en el estadio Que los jugadores ni quisieron practicar Los dos equipos Cuando ocurren cosas como esta No hay colores Los peloteros se identifican igual Pensé esta mañana Caramba Cuando lo de Oscar Tavera Estaba jugando Licea y Águil en Santiago Esto ocurre en medio de una serie final Licea y Águil Alguien Un periodista norteamericano Puso un mensaje de Twitter Que el último turno De Andy Marte Fue contra Junal Oventura En Grandes Ligas O sea Como que son cosas Que ponen a uno a pensar Y el equipo En buen momento El béisbol dominicano Pasando por un buen momento Lo más que puedo decir es Que lo lamentamos mucho Desde aquí Un mensaje a la familia Nuestra condudrencia Yo sé que Chilote estaba Por eso no ha llegado al estadio Estaba en Villa Tapia En la funeraria Donde está el sepelio de Andy Marte No sé Que contacto habrá Con la familia de Jordano Pero La familia Las ailes Y eso es lo que hemos estado hablando En la carretera Todo el día En una ceremonia Que va a haber aquí Entre jugadores y directivos De ambos equipos Recordarlo Porque también hay una situación Difícil Es que Tenemos el tiempo en contra No sabemos que tiempo Va a durar la serie Tenemos la serie del Caribe A principio de febrero Porque hubo propuestas De que No se jugara hoy Pero Eso se manejó Muy Se ponderó mucho Y se decidió Que lo que mejor era Que se hiciera algo Entre los mismos jugadores Y Y los ejecutivos Yo creo que eso será algo Para Por lo menos Dar un mensaje A la fanaticada del país De que Estamos con La familia de ellos Y Nada Conformidad A todos los afectados Los mismos peloteros Aquí hay muchachos Que estaban Me han estado enseñando fotos Que estaban con él En ligas menores Orlando Caliste Ángel Franco Me enseñaron una foto Hace un momento Con él Hace unos años En ligas menores Lo han sufrido mucho El caso de Andy Marte Que ha compartido Con muchos jugadores Tanto del Licea Como de las Ágiles De otros equipos Pero nada Vamos a ver Ojalá Ojalá tengan ánimo Los jugadores de jugar Y que sea Como algo quizás Como Un recordatorio Póstumo a ellos El hecho está Los hechos están consumados No podemos hacer nada Aprovechar para Que se reflexione A los mismos jóvenes jugadores Que se cuiden Porque en esto Hay un común denominador Vehículo de alta velocidad Alcohol Madrugada Siempre hay algo Que no es lo correcto Que está ocurriendo Eso es lo que Les puedo decir Luis, ¿piensa Piensa el conjunto Hacer alguna actividad De homenaje Mañana El martes Perdón En el Estadio Cibaba Eso es muy temprano Porque lo que se está hablando Es lo de hoy Porque desde que Desde antes de salir de Santiago Yo he estado hablando mucho Con Winston Jenner Le estaba explicando aquí Winston salió temprano Para Villa Tapia El Cepel Porque el Cepel Es a las 5 de la tarde De Andy Marte Lo de Santiago Habrá tiempo Para ver que Hay algo hoy aquí Eso es lo que nos han dicho En el Quisqueya Porque ya esto es un asunto De la liga No es de India Águila Ni de Lice ¿Entiende Luichi Sánchez Que este partido Pudo haberse pospuesto Para mañana O la mejor decisión O la mejor decisión Fue haber jugado hoy? Ya eso entra en la especulación Le explicaba hace un momentito Que la liga No puede prever Si se va a jugar 7, 8, 9 juegos Hay una serie El Caribe por delante Normalmente Lo que se hace Yo pensando En voz alta En Estados Unidos Ocurren cosas como esta Y lo que se hace Es un acto Antes del juego Que es lo que se va a hacer Aquí hoy No No sé ni que decirte Cómo van a estar los jugadores Porque no son los jugadores De la saga Los que se están afectando Son los jugadores De ambos equipos Ellos son Aquí no hay colores Entre ellos Son compas Los peloteros Ustedes lo ven En disputa En el terreno Pero ellos son uno solo Cuando tienen que unirse Entre ellos Yo recuerdo Cuando Oscar El caso de Oscar Tavera Hubo un juego Entre Águila y Lice El juego se paralizó Estaba lloviendo Incluso Estaba demorando Y los jugadores De ambos equipos Se abrazaron Hacer una oración Frente Detrás del home De ambos equipos O sea Aquí se olvidan A la bandería Cuando hay Situaciones como esta Pero la verdad Que Muy duro Tú pensar Muchacho Que tú lo viste Lo has visto El caso de Jordano Nunca jugó aquí Pero Jordano Hablaba mucho Con uno Siempre quiso Pichar aquí Su organización No lo dejaba Ellos con el temor De su físico Que creen Que se puede Lesionar fácil El caso de Andy Andy hace poco Estaba en el estadio Practicando con el equipo O sea que Eso es lo que te puedo decir Muchísimas gracias Luis Chico Ya no vuelve a brogar Porque el viento Lo ha vencido Cuando un amigo se va Queda un espacio vacío Que no lo puede llenar No lo puedo llenar